A nada de quedarnos sin lugares para hospitalizaciones por COVID. Ni se emocionen, la pandemia apenas está comenzando. ¿En México funcionó la sana distancia? ¿Las pruebas de coronavirus son pérdida de dinero? Estas son las noticias en Contrapeso Ciudadano. De acuerdo con los datos presentados hasta el 25 de mayo, ya no hay suficientes camas para atender a los pacientes afectados por la pandemia en la Ciudad de México y en el Estado de México. La Secretaría de Salud anunció que el 73% de las camas para hospitalización general ya se han ocupado. Y sumado a ello, las camas con ventiladores o respiradores artificiales para pacientes con cuadro de coronavirus grave en la Ciudad de México han sido ocupados por el 65% de los pacientes. Mientras el Estado de México, el 61% de las camas con ventiladores ya se encuentran ocupadas y solo tienen disponibles el 39%. La Organización Mundial de la Salud advirtió que aunque algunos países se preparan para la recuperación sanitaria y económica tras el surgimiento de la pandemia por coronavirus, el mundo se encuentra apenas a la mitad de la primera ola. Mike Rian, director ejecutivo de la OMS, expresó que el mundo atraviesa una fase donde la enfermedad continúa a la alza. Especificó que en América del Sur y en el sur de Asia son las zonas donde los contagios van en aumento. Además, señaló que un factor de preocupación es que el virus se ha propagado en algunas zonas donde se enfatizan los niveles de pobreza y son altamente pobladas, por ejemplo, la India. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Jornada Nacional de la Sana Distancia funcionó. Sin embargo, México es el noveno país con más muertes por COVID-19, solo por debajo de Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia, España, Brasil, Bélgica y Alemania. Y el número 17 con más contagios a nivel mundial. Si hablamos de Latinoamérica, México es el cuarto país con más contagios después de Brasil, Perú y Chile. Entonces, ¿podemos decir que funcionó la sana distancia? Hugo López-Gatell expresó que realizar pruebas a toda la población es un desperdicio de tiempo y dinero. Esto luego de que senadores de la oposición exigieron a las autoridades sanitarias federales pruebas para toda la ciudadanía. El subsecretario puntualizó que esta petición no puede ser considerada por la magnitud de la pandemia, tanto en México como en todo el mundo. Y además, aseguró que los opositores que solicitan la petición ni siquiera son expertos. ¿Ustedes qué opinan? ¿La prueba debería ser para todos? Ponte el día en nuestro sitio web y síguenos en redes sociales como No olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de todos nuestros videos. Te dejamos todas las fuentes de información en la descripción.